El Barrio de las Letras o Calle de Huertas, Madrid. El Mercado de las Ranas está aquí en el Barrio de las Letras. Puedes encontrar cosas hermosas, detalles increíbles, colores, qué impresionante. Es que también puedes comprar cuadros, esto está aquí en Madrid. Estos llaveros con un pequeño detalle puedes hacer feliz a alguien. Eso también. Las cosas que más me ha impresionado es que hay zapatos auténticos españoles de piel aquí en la calle. Que podrían ser de una gran tienda y lo son. Lo que pasa es que el día de hoy los sacan y los exponen, pero son de piel auténtica. El Barrio de las Letras por este motivo, porque siempre hay algo escrito cada cierta distancia y puedes leerlo. Esto está muy bonito. En el Barrio de las Letras no solamente hay ventas, también puedes ver muchísimos edificios.